Estamos en nuestro segmento de cocina en Doctor en Casa y Parto presentando a las mujeres porque está con nosotros doña Daniela Maravolín, nutricionista de la Universidad San Sebastián que nos acompaña hoy día. Gracias por estar hoy día con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Feliz de tenerla. Y además ya presento a mi amigo de la casa, como está don Vicente Garrido, mi españolazo amigo que está con nosotros hoy día dueño del restaurante Formentera que nos acompaña con un plato exquisito. Vicente, ¿qué trajiste hoy día al programa? Sí, la verdad es que es un plato más español que la manera de España, vamos. El famoso pulpo a la gallega. El pulpo a la gallega, qué rico, fíjate. Vamos a hacer este plato, tú cuéntanos qué necesitamos para hacer el plato y empecemos a preparar inmediatamente, ¿te parece? Primero hablamos de nuestro animalito el pulpo, el famoso octópodo, del latín octo, ocho, podo, pies, y es verdad que tiene ocho. El octópodo a la gallega. Que es un molusco, un cefalópodo, que realmente es muy curioso, es un animal muy interesante, daría para un programa, ¿no? No tiene esqueleto, es la razón por la que se puede meter por cualquier pequeño agujerito, se mete el pulpito. Nada más tienes una parte rígida que es el famoso pico que tiene aquí, con el que él puede morder. Ese ya lo hemos eliminado, pero es una parte de quitina, que es la única parte sólida que tiene. Y bueno, el pulpo, a ver, lo dirá Daniel a sus cualidades alimenticias y nutricionales, pero realmente es muy rico. Es muy rico. Que es lo que yo pretendo, ¿no? Oigan, Daniel, ¿hay cosas buenas del pulpo? Mira, el pulpo es una de las cosas nobles que nos entrega nuestro mar, ¿cierto? Además de ser muy rico, tiene un alto contenido proteico, ¿ya? Es curioso porque un molusco, al igual que las almejas, ¿cierto? Tiene un gran contenido de yodo, de zinc, de hierro, ¿cierto? Y por lo tanto tiene muchos minerales que son biodisponibles para nuestro organismo. Correcto. Empecemos a preparar, usted la lleva. Nosotros lo seguimos en esta aventura del pulpo a la gallega. Vamos allá. Primero vamos a contar a nuestros telespectadores qué hacemos para que el pulpo quede rico. Ajá. Para que el pulpo quede tierno, lo ideal es cuando se le pesca darle una paliza contra una piedra. Eso es el sistema. Por eso en España decimos, cuando un niño se porta mal, le decimos, te va a caer la del pulpo, ¿no? Porque va a cobrar. A varios acá, a varios acá, les va a caer la del pulpo. Ajá, sí. Bueno, como ya le hemos pescado y ya tal, lo que hacemos es que le congelamos durante varios días y con eso rompemos sus fibras y luego está más agradable, ¿no? Está blandito, ¿no? Y luego, una vez que lo tenemos ya descongelado suavemente en el refrigerador, para que todos lo podamos hacer en casa, lo que hacemos es que lo hervimos. Correcto. Y para hervirlo en agua hirviendo con, aquí tenemos, ¿ves? El laurel. Ah, sal. El laurel, ya. Y un poquito de limón. Correcto. Cuando el agua está hirviendo, lo metemos y lo sacamos. El famoso susto. Ah, el susto. Lo asustamos, ¿no? Ya. Y eso lo hacemos dos y tres veces. Con eso lo que conseguimos es que no se pele, ¿ves? Es que quede la piel pegadita al pulpo. Si no, se va la piel y queda blanco y feo, ¿no? Perfecto. Y una vez que le hemos asustado tres veces, después lo dejamos hervir, durante 45, 35, 45 minutos, depende la envergadura del pulpo. Este ya está terminado. Correcto. Y en ese agua que hemos hecho el pulpo, cocemos las patatas. Ah, en la misma agua que hiciste el pulpo. Claro. Por eso el color. Por eso están rojitas, porque han adquirido el color del pulpo. Perfecto. Y bueno, una vez que está así, pues le añadiremos su sal gorda, su sal gruesa o parrillera, su pimentón y su aceite de oliva. Entonces, si queremos... Idealmente sal potásica. ¿Eso ha sido sal? Sal potásica. Sal potásica es la que utilizamos siempre, por supuesto. Claro, sí, sí, sí. Oye, a propósito, empecemos a cocinar. Vamos allá. Ya. Vamos por ella. Vamos a por ella. Entonces, lo primero que hacemos, para esta ración que vamos a hacer, utilizaremos 200 gramos de pulpo. Estos aproximadamente son dos tentáculos, que va a ser concretamente este. Venga, para que dejemos, nosotros nos ponemos acá... Para que dejemos espacio. Hacer el seguimiento. Vamos a hacer, para una ración, dos tentáculos, que son aproximadamente 200 gramos de pulpo. Mira qué bonito. Ah, mira. Y ahora ya. Lo cortamos después. Y la base es de patata. Entonces, hacemos pequeñas láminas de patatita y con eso vamos a hacer una base en esta maderita que vamos a prepararla. Esta es la papa que cosiste junto en el agua del pulpo. Eso es. Esto ya tiene sal, está condimentado, hay que condimentarlo después. No, está hecho con la salsa del pulpo, o sea, el agua del pulpo, ¿no? Correcto. Que ya lleva, como decíamos, sal, laurel y un poquito de limón. Pero luego, cuando lo preparemos, vamos efectivamente a prepararlo. Y aquí estamos agregando los carbohidratos. Los carbohidratos, claro, hay que dar un plato súper completo. Y estaba viendo que es bueno dar como recomendación a la gente no adicionar sal cuando se está cocinando, porque en el fondo se pierde el sabor y aumentamos la cantidad de sodio en los alimentos. Correcto. Ya, no hay que olvidarse que la última recomendación del minsal, ¿cierto?, para el consumo de sal, es máximo una cucharadita de sal en todo el día. Ya, ya, y nuestra población consume aproximadamente 3, entonces un exceso que... Estamos muy pasado. Muy pasado. 3, sí. Muy pasado. Hablábamos de la sal potásica. ¿Cuál es el beneficio de la sal potásica? Mira, la sal potásica tiene menos sodio y por lo tanto cumple la función, ¿verdad?, de igual generar sabor a los alimentos, pero con prácticamente la mitad del sodio que nos otorga la otra sal. Ahora, recordemos que en el organismo la sal y el potasio actúan juntos. Correcto. ¿Cierto? Entonces cuando consumimos mucho sodio vamos inhibiendo un poco el efecto del potasio, por eso igual es bueno consumir biosal en vez de sal corriente. Sal corriente. Que es la que tenemos aquí, la biosal. Exacto. Oye, ¿y hay bucitos, todas las papas ahí? Ya he hecho una base de patatitas, ¿eh? Como veis las papas tienen su borde rojo porque tiene la sustancia del agua del pulpo. Y ahora esto lo cortamos en pequeñas rodajitas. Usted el corte, pero un experto ahí. Esto es bueno hacerlo sin dedos, ¿sabes? Porque el pulpo con dedo queda muy desagradable. No es bueno. Oye, espérate, me gusta el corte porque el corte no es redondo, es como un bifo. No, se hace un poquito así chichonado, que se dice salchichonado. ¿Cómo se dice? ¿Has salchichonado? ¿Has salchichonado? Sí, como un salchichon. Muy bien. De manera que, como el pulpo no son muy grandes, así parece que es más grande. Bueno, pues entonces vamos a poner el pulpo. Ah, claro, una porción, ¿cierto? Esto es para dos personas. Para dos personas. Sí, 200 gramos sería para dos personas. Y bueno, Daniel, ¿te das cuenta que el corte hace que se vea más grande, ah? Claro. Sí, eso es súper bueno porque en el fondo, para el efecto psicológico de la sociedad, aumentamos el volumen. Me comí un plato increíble. Exacto. Oye, es que parece mentira el ojo. En España decimos que es la vista de la que trabaja, ¿no? Es la vista de la que trabaja, sí. Es verdad, ¿eh? Sí, sí. Mira, yo he hecho paellas idénticas. Una con colorante sin olor ni sabor. ¿Sí? Y otra con. Y la gente se acerca y dice, la que está sin color, no está buena. Y no la han probado. Y es lo mismo. Claro, y no la han probado. Pero el ojo te está diciendo qué va a pasar. Claro. Y se la ves amarillita y la ves con los pimentones rojitos. Te tienta mucho más. El ojo es el que trabaja. También fíjate que, a propósito del tamaño del corte, o como la disposición del corte que está haciendo Vicente, también desde el punto de vista nutricional, también siempre se recomienda que tus porciones sean más pequeñas, elegir platos más pequeños también. Sí. Bueno, cuando se trabaja sobre todo con pacientes con sobrepeso, UBS y A, la idea es generar el volumen a través de alimentos de bajo aporte calórico, como por ejemplo las verduras de hoja, ¿cierto? Y utilizar platos pequeños para, por ejemplo, los carbohidratos que en el fondo son los que más aporte calórico tienen. Correcto. Uy, qué bonito está quedando. Súper. Bueno, bueno. Y rico. Y no veas cómo está, es rico esto. Y hoy lo voy a hacer sin dedo, porque ya te digo que a veces... Sí, yo creo que ya más que es mala suerte. No, el pulpo es una maravilla, la verdad es que es muy rico y carísimo. El otro día hablando con un colega gallego, precisamente, me decía que en Galicia ya están poniendo dos patatitas o muchas patatitas y dos trocitos de pulpo, porque tiene un precio ya tremendo. Sí, tremendo. Bueno, pues ya tenemos el pulpito y la base de patatas, correcto. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Vamos, le añadimos la famosa biosal, un poquito de salecita, pum, 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 pum. Ya. Perfecto. Le ponemos un poquito de pimentón. Esto es una mezcla de pimentón dulce y picante. Ya. Ajá. Bueno, el pimentón es vuestro pimentón, pero seco y molido. Correcto. Ahí tenemos una buena mezcla de vitamina C entre el pimentón y el limón. Ah, exacto. Está bien alto. Correcto. Le comentaba yo a Claudio, fuera de cámara, que en España de vitamina C estamos bien servidos. Porque fíjate, todo el Mediterráneo, naranjas por un tubo, ¿no? Claro. Y la base de toda la cocina española son la cebolla y el ajo. Sí. Nosotros tratamos de, bueno, tomamos harto el modelo de la dieta mediterránea como ejemplo de alimentación saludable. Porque nosotros estamos muy adheridos a una alimentación occidental que implica mucha comida chatarra, que en el fondo es lo que genera los altos porcentajes de... Bueno, y ahora vamos con aceite de oliva. ¿Puedo acercar el plato acá? Donde tú quieras. Acá, porque queremos, vamos a probarlo acá nosotros. No. Oye, el pulpo este lo dejamos ahí en... Sí, le vamos a perdonar. Le vamos a perdonar. Le vamos a perdonar. Y ahí, mira, ahí va. Y ahí viene el famoso oro líquido. Oro líquido. Esto es una cosa deliciosa. Estamos. ¡Guau! Ahí quedó presentado entonces el plato. Pues ahora, si tenéis unos tenedores, ya entonces ya es la locura. No, por la mano, no. Obviamente, después con los tenedores vamos a degustar este rico plato. Pues este es el famoso pulpo a la gallega. Pulpo a la gallega. Entonces... Un plato típico de Galicia, como se me indica, pero que lo encuentras prácticamente dentro de España. Revisemos, entonces, podemos hacer un resumen de los ingredientes. Dale. El octo... Octopus. Octopodo. Octopus. 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 Se encuentra en una película. El octopodo en el pulpo. Segundo, las papas. Las papas. ¿Qué más? Que las hemos hervido en el agua del pulpo. En el agua del pulpo. Después, la... La sal... La biosal. Claro. O sea, la sal potásica y después el aliño. El pimentón, que es una mezcla de dulce y picante. Y el aceite de oliva, que es el que crea ya todo el conjunto. Qué maravilla. El plato. El plato. El plato. Como está... Se ve buenísimo. Exquisito en el agua. Se pasó. Nutritivo, rico. Y esto se puede acompañar de algo. ¿Cómo lo usarías tú en la comida? Como un aperitivo, lo que harías dentro de un plato. ¿Cómo lo...? Se toma como un entrante o como una entrada para compartir. Como una entrada para compartir. Como un picoteo. Es un picoteo para compartir. Esto, por ejemplo, dos personas. Fíjate, te quedan dos raciones fenomenales. Y con un vinito blanco. Eso dio a preguntar el mariage. Un vinito blanco. Un Sauvignon Blanc maravilloso que hay aquí en Chile. Anda perfecto. Un Chardonnay. En fin, hay vinos fantásticos. Bien fresquito. Y sin límite de cantidad. ¡No lo digan este programa! Oye, muchas gracias, Vicente, por estar hoy con nosotros en el programa. Un plato. Un plato. Un plato siempre rico. Del mejor restaurante de Chile. El Formentera. Restaurante Formentera. En las Urbinas 132. Providencia. Ahí os espero. Vamos a estar allá. Compartiendo con este gran amigo en un restaurante exquisito. Y con comida mediterránea. De primer nivel. Y también vamos a despedir este segmento junto a Daniela. Daniela tiene una página también porque también está ayudando mucho a educar a las personas. Sí, vitahuelness.cl que es donde hacemos tratamientos nutricionales. Trabajamos con vitaminas. ¿Cierto? Bueno, y hay un médico, equipo multidisciplinario de salud para cubrir todas las necesidades. Y la página web de Vitahuelness está ahí, vitahuelness.cl, ahí pueden encontrar a Daniela y todas las recomendaciones, ¿no es cierto?, para estar vital y siempre fuerte. Importantísimo tu trabajo. Yo siempre lo digo que en el bachillerato había que tener una asignatura de noticia, pero vamos, desde el kinder hasta el séptimo máximo. Bueno, pero así hacemos el complemento, ¿cierto? Bueno, vaya al Formentera. Pausa, ya volvemos.